Por ahora, estos serían los 11 que presentaría Bernardi ante el Palmeiras esta noche a partir de las 21.30 para hacer historia, buscar por primera vez los cuartos de final de la Copa Libertadores, avanzar esa instancia. Merin en el arco, Arena, Varela, Cardona y Aleo, que está ahí en duda, Gutiérrez, Andrada, Buyaude y Bruneta. Y arriba, Merentiel y el morro Santiago García, los 11, el probable 11 de Godoy Cruz para hacer historia. Otro martes histórico, como lo han denominado sus hinchas en las redes sociales, buena cantidad de hinchas de Godoy Cruz han viajado a San Pablo, a Brasil. Así que se espera que también tenga una muy buena recepción el tomba allí de parte de sus seguidores en San Pablo, en Brasil. Mati, partido difícil, complicado, pero no imposible. No imposible porque aparte ya Palmeiras mostró que es vulnerable, Godoy Cruz demostró que le puede hacer daño con sus armas también al equipo que tiene el plantel más caro de Brasil. Palmeiras, que además llega campeón del Brasileirao, llega... Se preparó con esta Copa Libertadores. Sí, porque fue el mejor de la primera fase. ¿Por qué tenían tanto problema con la hinchada? Porque no les gusta cómo juega el equipo. Pero si ganan. Sí, bueno, pero son un poquito de un paladar más... Exigentes, paladar negro. ...hinchas del Palmeiras y por eso le exigen, acorde a lo que tienen, acorde al plantel que tienen, le exigen más. Pero además vienen primero, o venían primero, porque este fin de semana el Santos de San Paoli les sacó la punta, porque Palmeiras empató, pero los últimos partidos los había perdido, quedó eliminado de la Copa de Brasil y allí es donde se creció la mala reacción con los hinchas. ¿Quién dijo Sampa quién? Sampaoli. Sampaoli. ¿Te acuerdas de Sampaoli? Sampaoli.